Cali estará de fiesta con la lectura y la cultura, desde el 1 de septiembre cuando se inaugura en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés, la segunda versión del Festival de Literatura Internacional Oiga Mirelea. Sus preparativos van adelantados. Ya tenemos confirmado el 90% de los escritores que nos acompañarán del 1 al 10 de septiembre en la ciudad de Cali. Está súper confirmado el escritor cubano Padura, que fue premio Princesa de Asturias en 2015. Y nada raro que sea futuro premio Nobel, o sea que va a ser un honor tenerlo aquí en Cali. Tenemos también ya confirmados artistas nacionales e internacionales. Está como por ejemplo Jorge Volpi, el mexicano, tenemos a Wendy Guerra, la novelista y poeta cubana, tenemos españoles. Bueno, tenemos la gama de autores que van a venir, escritores que van a compartir con nosotros, va muy bien. La magia de la palabra escrita que nos abre un espacio en la cultura se apoderará de los caleños del 1 al 10 de septiembre del 2016. Oiga Mirelea es un festival internacional de literatura, el año pasado tuvo la primera versión, este año vamos a hacer la segunda, donde la idea es que el público de manera gratuita, los caleños y los vallecaucanos puedan interactuar con los escritores del momento. Oiga Mirelea es la consigna con el don de la palabra escrita, que son capaces de despertar emociones, revivir nostalgias a través de sus historias y experiencias. Gracias.